Hola, buenos días, soy Moneiva García Perera y soy socorrista de la empresa de Provital, Emergencias Costa Canaria. ¿Qué es la Costa Canaria? Es espectacular para nosotros, gente como nosotros, que trabajamos diariamente en ella. Pues mi papel principalmente es el socorrismo acuático, es decir, la función principal de un socorrista acuático es prevenir los ahogamientos en nuestras costas. Esa es principalmente nuestra función. ¿Qué es la Costa Canaria? Pues mira, actualmente creo que sí, que a día de hoy hay mucha gente muy concienciada con el tema de la seguridad. Esos padres, esos niños, están a día de hoy muy concienciados. Y la verdad que actualmente también vemos que son muy responsables, hacen caso a lo que tanto nosotros, los compañeros socorristas y demás, le decimos para poder prevenir y bueno, muy contentos con eso, porque sí es verdad que están metidos en el papel de la responsabilidad que eso conlleva. Bueno, las recomendaciones sobre todo, beber mucha agüita, venir acorde a la actividad que vamos a desempeñar. En este caso vamos a venir a las costas, hace mucho calor, pues venir con gorritas, venir con protección solar, venir con bañador o bikini adecuado a la playa que vayamos a ir. Y bueno, y a esos padres también concienciarles un poquito que los niños tendrán que beber mucha más agua, le pedirán y bueno, estar bastante hidratado, no solo por fuera, la piel, sino que también por dentro. Las recomendaciones nosotros desde la empresa Provital, lo que optamos por el socorrismo proactivo. ¿Qué es el socorrismo proactivo? Pues anticiparnos a los hechos, prevenir siempre. Un buen socorrista no es aquel que hace muchos rescates, ¿vale? El buen socorrista es ese que previene antes de que eso suceda. Y eso es lo que nosotros desde la empresa Provital es lo que intentamos fomentar, intentamos provocar para que la gente sepa y tenga conciencia. El socorrismo proactivo, anticiparnos, prevenir antes de que suceda. Pues como usuario, sobre todo, estar atento a las indicaciones de cada uno de nosotros, de los profesionales, de los socorristas. Si el mar no está en buenas condiciones y el socorrista le habla y le dice tengan cuidado, esto así, pues un poco hacer caso, claro. Es lo que nosotros más queremos y luchamos por que el ciudadano preste esa atención. El socorrismo en Gran Canaria, la verdad que está bastante avanzado. Hay mucha gente bastante formada, bastante informada. Por lo tanto, yo creo que en Canarias está bien visto y bueno, y que está bastante bien. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones el trabajo del socorrista está muy mal mirado. Muchas veces los ciudadanos nos hacen poco caso, hacen caso omiso a lo que decimos porque se piensa que somos personas que venimos aquí a pasar el día. Y bueno, no es así. Es un poco lo que nosotros vemos desde nuestro trabajo. Pero por lo demás, todo bien. Están bastante formados, están bastante informados y creo que hay bastantes muy buenos profesionales aquí en Canarias. Sobre todo, es muy importante el tema físico. Es verdad. Hay que un día a día, pues sería antes de entrar al puesto de trabajo, pues nosotros también, como igualmente que los ciudadanos, vamos a pasar muchas horas al sol. Tenemos que estar bien hidratados, bien comidos, hidratados ya no solo interiormente, sino también la piel, cuidárnosla y entrenar. Entrenar. Antes de entrar a trabajar, ideal hacer unos calentamientos, correr un poquito, nadar un poquito para calentar nuestros músculos. Y ya luego damos pie a nuestro horario laboral. Pero lo ideal es eso. Entrenar y estar bien hidratado y bien comido antes de empezar nuestra jornada. Yo creo que sí. No sé. Yo desde mi punto de vista, sí es verdad que yo llevo muchos años trabajando y antes las playas estaban como un poquito más descuidadas. A día de hoy yo creo que tanto los ciudadanos como los políticos como los trabajadores estamos concienciados de que tenemos que luchar por nuestras costas. Y cuidarlas, limpiarlas y llevar un día a día con eso.